Saludos a todos, iracundos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y estamos en una partida normal jugando con Nami Está gratuita esta semana Vamos, Nami Vamos a hacer que se mojen los pies ¿Tenéis miedo de mojaros los pies? Vamos a hacer una build de Nami Nami curandera, digamos Ya sabéis que lo he estado probando con muchos personajes y tal Con el personaje que realmente quiero probar esto, sobre todo Es con... es con Sona Pero voy a esperar a que le hagan los cambios que están en el PBE y demás ¿Sabéis? O sea, vamos a esperar con calma Antes de traerla Pero es con la que realmente quiero probar todos estos cambios Con Bill curandera me estoy refiriendo no solo a Lavlavientos Que la tengo como maestría Sino además Es un... me acabo de dar cuenta de que es un Aurelion En Bot Ok, en fin No dejemos que nos distraiga Digo, no solo hablo de Lavlavientos Sino... además me estoy refiriendo Por ejemplo a los dos objetos estos Que han cambiado en el último parche Vamos a pokear un poco Que son... el incensario Y el Mikael Les han cambiado un par de cosillas Para hacer que también aumente las curaciones de sus escudos Así que... ¿Por qué no? ¿Sabéis? Why not Lo bueno de estar contra un Aurelion Es que como le meta una burbuja no tiene nada que hacer Ok Hoy os he elegido una línea súper rara, eh Pabos No os quiero decir nada Pero... Ok El hecho de que no tengáis ningún personaje de Rangeth Es un poco así, eh Que sí, vale El Aurelion es Rangeth técnicamente Pero... ¿Me entendéis? Lo que quiero decir Para que veáis que no soy el único de troll, eh Ahí hace cosas extrañas Aurelion AD Carry Este pavo seguro que es un tío que quería jugar a Aurelion Y ya está, ¿sabéis? Y es como Me voy con Aurelion Me toque donde me toque Y punto A tomar por culo Porque como Aurelion también está gratis Seguro que es algo del palo Piri pi 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 Uy Se había pillado la, eh Ahora Vamos a guardear Estamos muy poseados Ya digo Vamos a hacernos el Grial Impuro de Atenea Lo primero Para así hacemos que cada vez que curamos Curamos muchísimo más de lo normal Ya sabéis como funciona el objeto Y luego también vamos a hacernos Como digo El Mikael Y el Incensario Ardiente Y con esas dos cosas Porque además la pasiva que tiene En el Mikael y el Incensario No es una pasiva única O sea que se puede estaquear Cada uno de ellos creo que da un 15% más de curaciones Y tal Así que tendríamos un 30% más de lo normal Que es como Ojo 30% O... 30% Bueno ya CC infinito este que tenéis Vale Venga Sabía que iba a rebotar Por eso le he tirado la W A A Hitlin Se acabó la tontería ya Estaba pensando No sé si tomarme una poti O curarme sin más ¿Sabéis? Estamos más o menos bien en línea Así que me voy a curar sin más Que nos curamos mucho 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 El ablamiento es de por sí Ya hace que nos curemos un 10% más O sea Todas las curaciones de escudos Es un 10% más potente Porque sí Esa maestría la he visto incluso Con personajes que no tiene sentido Que la tengan Como una leona Realmente Es como ¿Por qué? Estuve pensando ¿Sabéis? Y lo único que se me ocurrió Es para hacer que la curación del Targon Sea más fuerte Y ya está Lo único que se me ocurrió Porque por lo demás No tenía sentido Cuidado Caitlin Como te lance una Q Igual estás un poco jodida Aunque bueno Tienes flash todavía Yo no Pipi Y Pues vamos a ir jodiendo a básicos Aprovechando que somos ranked y tal Venga pa' atrás Venga pa' atrás Eso es algo que podéis hacer Con cualquiera de carry Por cierto Lo que acabo de hacer Ah Pensaba que iba a rebotar Pero no Que es que cuando veáis Que los ADK Rays Van a hacer un ataque básico El enemigo y tal Podéis Antes de que hagan el ataque básico Dios El odio y eso No tengo más curaciones Dios Que nivel de tryharderismo Ok Digo que antes de que hagan Un ataque básico Poner la E Porque se aplica En ese ataque básico Que están haciendo Aunque ya esté en el aire Digamos Eso lo quería decir No llega la W Maxemos la W con Nami Siempre By the way Vámonos a comprar cosas nazis Yo no estaría ahí Y sin Vale Si vas a hacer eso y te vas Está bien Sin más Y ya está ¿Sabéis? A ver Esto Esto Como siempre Estos objetos Sí Lo de siempre Ya sabéis Un pink También Que ya nos han gankeado Aquí Ya nos han gankeado Como hijos de putircia Y vamos Estoy dando cuenta Que no tengo galleta Y es porque Que cambié una de las cosas De las maestrías El otro día Sin darme cuenta Bueno o sea La cambié dándome cuenta Pero no se me ha olvidado Volver a cambiarla Por eso no tengo Galletas Debería tener galletas En fin Da igual Me empano Que no necesita Ni mi ayuda ¿Sabéis? Casi Pero no Curse SS aquí abajo Vamos a poner esto aquí Y avancemos Podemos hacerlo Tenemos la capacidad Vamos a curarte de nuevo Bolivar ha gastado flash Por cierto Para que no le diera La burbuja Así que Y ya Que lo sepáis También trabaja Como tiburón De las finanzas Ay las frases Un rito Pensaba que estaba Secado en un momento ¿Sabéis? No te quedes tan parada Que me das miedo Podría usar la pompa De manera Ofensiva Digamos Para tirársela Y atacarles Y tal Pero prefiero Tenerla por si A Bolivar Se le va la pinza Que es el que va a iniciar De los dos Si empieza a correr De repente Hacia aquel in ¿Sabéis? Porque como no tiene flash No me la va a esquivar O sea que De ninguna manera Si la apunto bien Claro Es la cuestión Bueno como digo Vamos a terminar Con este objeto El objeto de support ¿Dónde vas? Y luego nos haremos Grial Luego incensario Luego Mikael O luego Mikael Y luego incensario Ya veremos La marea es eterna Y Bolivar no tiene exhaust Tampoco Así By the way Vale Y ya está Sencillo Y eso es lo que pasa Cuando cogéis Pigs Trolls Tenéis que estar preparados Para morir Porque si esos picks Estuvieran ultra OP Se jugarían mucho más Está claro Yopi Mira como te curo Debería curar a Leishin Que es el que está Catanqueando Pero curo a Talilla Porque me apetece Porque puedo Y ya está ¡Vamos! ¡Vamos Nami! ¿Contra quién está Talilla? Por cierto Ahora miremos Vamos a pillar otro Pinky Unas botas Quizás No, vamos a ir tirando Hacia Vamos a ir tirando Hacia esto Prefiero No hacen falta Las botas Por el momento Al menos Además como la pasiva De Nami Nos da velocidad En movimiento Cuando Hacemos una habilidad Y demás Cuando nos damos A nosotros mismos Más bien con una habilidad La que sea Con el ulti además Ese efecto se dobla ¿No? Creo Sí, se dobla Aceleramos la velocidad De movimiento De todos los aliados Cuando damos una habilidad Podemos tirarles Una burbuja A los aliados Y darles velocidad De movimiento Eso es algo Que mucha gente no sabe Pero sí Es la pasiva de Nami Uy Faba Ten cuidado Hay tres Y eso ¿Por qué te tiras Hacia adelante Habiendo tres enemigos? Pregunto, eh Así Vale No entiendo Las cosas Ah, he fallado eso O no Quién sabe No No te ha dado tiempo Esquivar Aurelion Te ha pasado Un tsunami Por encima ¿Lo pilláis? Tsunami Dios Sentido del humor Que alguien me ahorque Por favor Estoy sufriendo Vamos para abajo Volvamos A la bot lane Vamos a ponerle un guarda aquí Why not ¿El ping sigue ahí? Sí, vale Vale No hay ningún guarda Porque si no Nami se pondría a autoatacar Porque ya lo vale Ahora guardeo No te preocupes Pues guardea tú Como guste usted Ala Se te va, eh Yupi Ok, lo había muerto ya Pensaba que estaba vivo Hostia, lo que tarda El cadáver de Aurelion Pensaba que todavía estaba vivo Digo yo ¿No lo has rematado o qué? Es como si ibas a hacer Esa tryhardada Rematalo Pero sí Sí, la voy a rematado Fuck Nos podemos quedar Si quieres, Caitlyn A no ser que vayas A comprar tu filo infinito Caitlyn Tiene su filo infinito Ahora supongo Que irás a por Huracán Eso que se hacen las Caitlyn Ahora Me acuerdo de cuando El huracán era un objeto Aparentemente inútil Y no se hace a nadie ¿Sabéis? Nadie, nadie, nadie Que yo me lo hacía En aquella época También, eh Pero bueno ¿Sabéis? La época en la que Solamente daba Velocidad de ataque Que era 70% Velocidad de ataque Y el efecto ese De los tres disparos Y ya Ahora como da Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Da crítico Etcétera, etcétera Pues ahora es mucho mejor Y ahora se lo hace Todo el mundo Pero yo ya me lo hacía En aquella época Qué recuerdos Nah, no llegamos Tenía que haber tirado yo Antes la E Ahí Falló mío Hubiéramos Llegado Vamos, Nami Quiero ver cuánto Puede llegar a curar ¿Sabéis? Porque encima La curación de Nami Si tiene su evidente AP Se puede ir multiplicando Digamos Es el efecto que tiene la W Cuando tienes poco AP Es al revés Es con cada rebote Hace cada vez menos efecto Pero si tienes suficiente AP Hace el efecto contrario Cuando rebota Hace más Y claro Si juntas eso Con el efecto del Grial Con el efecto de El Hablavientos Con el efecto de La El Mikael Y con el efecto del Incensario Es como ¿Cuánto puedes llegar a curar? ¿Cuánto puedes llegar a curar? Nami Cuéntame ¿Mil? Puede ser, eh O sea Puede ser que cure mil Así de golpe Y se ve como Coño Es una nueva Soraka Imagina Tanqueo yo Anda Vale Eso es lo que tiene que hacer El support Tanquear Incluso un support Como este estilo Pero bueno También tenéis que saber Cuánto podéis tanquear Eso también Que si tanqueáis demasiado Os vais a tomar por culo Y ya está Vamos ya a Mizz Aquí no hacemos ya mucho En Mizz hay como mucha peña Deberíamos desmoronarnos en trocitos O algo así ¿Qué dices? Y te lanzo una mierda en la cara Eres un retal Mi pipi Vamos talilla Ahora salgo Coño pues sí Sí que ha hecho algo Vale Bien Me sigue pareciendo una mierda Este personaje Que queréis que os diga Me sigue pareciendo Una puta basura Da igual que se haya jugado En el FK Etcétera Me da igual O sea no Me parece malo Punto Ya está O sea Igual que Aurelion Exactamente igual Me da igual Lo que diga la gente Es que está OP Si lo sabes usar Si lo sabes usar Yo que sé Pero si no Es una puta mierda Me he encontrado Cada talilla Que vamos Todavía no me he encontrado De una buena Así os lo digo Que me estiren la silla Bien No hemos criado Ahora vamos a ir A por esto Este es el primero Que da el efecto Como veis 10% de curación Y poder de escudo Aquí pone que es pasiva única Pero es pasiva única En este objeto En los demás Es una pasiva sin más Como veis Aparece aquí No pone nada de pasiva única En el incensario Y en el Mikael Con lo que te puedes hacer los dos Y te da un 30% Entre los dos Sabéis Es como Aparte que tienes una regeneración De maná del puto horror Con lo que si te vas a hacer Estabil Puedes quitarte las runas De regeneración de maná Las que llevo yo puestas Los glifos Puedes quitártelos Y ponerte otra cosa Como No sé Reducción de enfriamiento quizá Aunque creo que también Dan reducción de enfriamiento ¿Verdad? 10% Y el otro Da 10% también Pues llegamos al 40% Entonces Así que No sé Runas De Glifos de poder de habilidad Por ejemplo O de O de resistencia mágica No sé Pero vamos Te puedes quitar las de regeneración de maná Que es la cuestión Todavía oigo la melodía del mar Todavía oigo la melodía del mar Te digo Entre la regeneración del Grial Que ya es un 75% La del Mikael después Que es como otro 50 100 Por ahí andará A ver El Mikael 150 Ok Y esto ¿Cuánto es? El incensario Otro 50 más O sea Tienes una regeneración de maná De 275% ¿Para qué quieres más? Ya O sea Solo con esos 3 ítems 275% Vamos No te quedas sin maná Pi-pi-piri-piri Vamos Digamos de segundas la E Lo guardé de aquí Como poca visión por esta parte No me mola nada Lo hacemos muy buen guarda aquí Si va a tryhardear la Gaitlin Estas maneras vamos bastante bien No sé si va a dar tiempo De ver toda la vila entera Dios Voy a traer otro subrender ¿Verdad? Solo traigo subrenders ¿Por qué? Vamos Usemos rápido Pues nada Nos quedamos Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te Vamos a poner esto Aquí Porque puedo Que no nos avisen de esta parte Pero bueno Da igual Con lo que estamos un poco expuestos Y podemos palmar Vale a correr ¿Cuánto velocidad de movimiento da? Porque va escalando con AP 72 Vale 72 de velocidad de movimiento Cada vez que doy con alguien Alguien con una habilidad Ya digo Puede ser la pompa Incluso Si hago así Le doy velocidad de movimiento Sin más O sea Tenéis que dar con cualquier habilidad La que sea Vale Ahora nos vamos a pillar las botas Sí Va a ser que sí De hecho podemos ir vendiendo Estas pociones ya Es que no ¿Para qué? ¿Sabéis? O sea ¿Para qué las tengo ahí ya? Vamos a pillar el incensario Venga Más curación Cada vez más Ya digo Con esta habil ¿Cuánto podemos llegar a curar? Entre lo que es la curación de Nami en sí Que es unos A ver Unos 200 Más o menos Ok La regeneración del Grial O sea la curación del Grial Que pone otros casi 200 400 Y luego aumenta el de un 30% Por los dos objetos De eso 30% de 400 Pues 500 y pico Así Como quien no quiere la cosa Déjame que te cure Hala Y te he curado menos Porque tenía lo de heridas graves puesto Se van a rendir ¿Verdad? Bueno Está el Darius poseando A lo bestia Vamos a ver Unos dragón De montaña Es útil este dragón La verdad Deberías ir a defender Lee Sin No te quiero decir nada No tiene sentido que vengas ya Nos van a tirar mi vidor Lee Sin Lee 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 Sin Lee Bueno Se te va eh Pavo Vale El daño Está bien Venís a defender un día de estos Y ya tal Y no sé que hacéis poseando Hola Que nos tiran inhibidor Hola ¿Qué coño hacéis equipo? Vale Que queráis posear Y tal Pero que nos han tirado casi inhibidor O sea No llegáis a venir El Darius está haciendo un poco lo que sale de los cojones ¿Quién estaba contra Darius? Por cierto Ya subo ¿Verdad? No Era talilla Era talilla top ¿En serio? ¿What? O era una talilla mid con TP Sin más No sé No me he fijado sinceramente Ok Vale Pues nada Se han tirado hasta torre de inhibidor Porque les ha dado la gana Han hecho la típica táctica Estilo Tryndamere ¿Sabéis? De posea y posea y posea y posea Como si fueras autista ¿Sabéis? Posea y posea y posea Y posea Y posea y posea Y ya está Y no otra cosa Punto Cuando tengas dudas sobre qué hacer Posea otra vez Esa táctica la hace Tryndamere La hace Singed La hace yo que sé Muchos otros personajes 400 de curación Me parto Y me queda un objeto todavía Venga Una Bruzo Venga una Bruzo Ostias El loco de la pradera Pero no me lo tires encima Cabrón Quiero ver cuánto puedo curar A ver Curiosidad 445 Y me queda un ítem Que se te va Lee Sin Se te va 445 Cuando tengo el Grial cargado Venga Porque también aumenta un 15% La curación del propio Grial ¿Sabéis? No solo la mía Así que es como Ok Venga Y ahora es Mikael Es una build Es una build bastante menos AP Como estáis viendo Tengo 125 Pero la cuestión es que la curación no se resiente ¿Sabéis? No es Como tengo menos AP Dirías Tenéis que curar menos Porque escala con el AP Ya Pero en este caso en concreto No Curo más Hago menos daño Con todo lo demás Pero me da igual con una Nami Hacer menos daño Es Nami O sea La coges por su utilidad No por su daño No es como por ejemplo Yo que sé Una Karma Que ahí sí que Tiene un daño bastante absurdo E incluso con Karma Se puede hacer esta build también Senteis su aire Lo tiro al azar Porque me apetece Se te va Talía se te va Ya ¿Quitas el muro? Gracias Te apenas curo Tengo una curación Rematadamente estúpida ¿Por qué está el Yasuo en top Haciendo lo que le da la gana? Y nadie va a defender Hola A mí me parece bien No sé Ahora te están rotando Yasuo Ten cuidado Vamos a coger esta torre En serio Había un minion delante Todos lo hemos visto Pero vale Vale Cogemos otra torre Mientras matan a Yasuo Y otras cosas Vale Eh... Kei-Lin Ya, ya, ya Kei-Lin Ya, ya Kei-Lin, please Kei-Lin, que se te va Que puedo protegerte Hasta cierto punto Dios, que bien Apunto las Qs Que me den premios Rito dame premios ya Por apuntar Qs No hace tanto daño Como veo Es porque no La curación solamente se ve afectada Pero el daño no De la W Con lo que Hace menos daño Con la W Pero cura mucho más Así que Dependiendo de Lo que queréis Sabéis Esto no lo he probado Con Soraka Pero tiene que ser Ridiculísimo Porque Aumentar un 30% Tus curaciones Teniendo en cuenta Que la de Soraka Ya es súper absurda En sí O sea Sabéis Es un Ok Muy grande Puede llegar a serlo 500 y pico De curación Venga Que me río un rato 500 y pico de curación 517 que lo he calculado Ala venga Seguimos 517 de curación Es como una Soraka Ya digo Se te ha ido Mucho No te quiero decir nada Pero se te fue Curo demasiado Darius Lo siento Lo siento Pero curo demasiado Soy bastante absurda Ahora mismo Puta Nami Ya digo Esta build la tengo que probar Con muchos curanderos La he probado ahora con Nami Porque ya digo Esta gratuita ¿Por qué no? ¿Sabéis? Why not Y me falta el objeto Me falta el Mikael El último Que sería otro 15% más ¿Sabéis? O sea estoy curando 500 y pico Pues un 15% más Todavía O sea 600 y pico Y más Ok Me parece super guay 600 y pico de curación Joder Que puto absurdo Dios O sea entre Ya digo El Grial El Mikael Y el Incensario Además no solo es la curación en sí Sino todos los bonos que das Porque con el Incensario Das velocidad al ataque Haces daño Cada ataque básico Durante 6 segundos Me parece que es Luego el Ablaviento También hace algo parecido O sea es como No solo es la curación en sí Una curación absurda De 600 y pico Sino que además das No sé cuántos bonos A los que estás curando Y es como Wow Das tú solo la vuelta Toda la teamfight Con una sola curación Ojo Porque Este último momento Que estaba Caitlyn Contra Darius Si no llegó a curar a Caitlyn El ulti de Darius Probablemente la mata Porque Porque al final Le ha curado como Unos 400 o 500 y pico Sabéis Le ha subido la vida A la bestia Y el ulti de Darius No le ha hecho casi nada O yo que sé Pero si no Igual hasta la mata Ya lo digo Ojo Pero me ha gustado Ya digo O sea Haces una build Ya digo Con el Ablavientos O sea El Ablavientos ya aumenta Un 10% Todas las curaciones Más la curación en sí Del personaje O sea la curación en sí Un 10% del Ablavientos Más un 15% Del Incensario Más otro 15% Del Mejai O sea del Mejai Del Mikael Más La curación del Grial Del Grial Impulo de Atenea Es como Ok Vale Y ya digo El 15% del Mikael Y del Incensario También aumentan La curación del Grial No solo la tuya Así que Es muy heavy Lo que puedes llegar a curar Y esto con una Nami Ya digo Con una Soraka Me puedo reír Una Soraka Seguro que te cura Más de mil De un golpe así Por acá Porque sí Porque encima La curación de Soraka Aumenta encima más Todavía cuando Tienes menos vida O sea Cuando el aliado Tiene menos vida Con lo que Un ulti de Soraka Con estos objetos Es como Le subo la vida Fula a todo el equipo De repente Así Por acá Porque sí Tengo que probarlo No digo que no Tengo que probarlo Pero en fin No me enrollo más La verdad es que me ha gustado Ya digo Tengo que probarlo Con otros personajes Sobre todo Como he dicho al principio Esto quiero probarlo Con Sona Sobre todo Porque ya sabéis que es mi main Quiero probarlo con Sona Cuando le hagan cambios Encima Porque van a mejorar La curación de Sona Que lo sepáis Van a mejorar La curación de Sona No solo la curación base Y el escudo base Sino los escalados O sea que Quiero probarlo Ha sido sencillo Ay Dios Las posibilidades Me las estoy imaginando En fin Ya lo veremos Queda poquito Ya lo veremos Pero bueno Eso ha sido todo Queridos yacundos Sin más Dale a disfrutar Dale a like Si te ha gustado El video O suscríbete A mi canal Y si quieres Puedes compartirlo O simplemente Mandarme a cagar